La tertulia cofrada del Llamador de Plata celebrará el pregón juvenil el tercer domingo de cuaresma, como viene siendo habitual, es decir, dicho acto tendrá lugar el próximo 19 de marzo. Esta edición, el nombramiento recaía en José Javier Pulido Guisado. El pregonero es hermano de la Hermandad de la Humildad desde su nacimiento y en ella actualmente forma parte de su Junta de Gobierno, donde ha sido diputado de Juventud y ahora es mayordomo segundo. También es miembro del Redil de la Divina Pastora. El pregonero ha sido integrante también de la banda Villa de Marchena durante muchos años y actualmente es costalero en diferentes salidas procesionales de nuestro municipio. José Javier designaba también a su presentador, José Miguel Mateo Guisado, con quien ha estado vinculado siempre en su Hermandad del Miércoles Santo y en la banda de Villa de Marchena. El presentador ya fue también presentador del pregonero juvenil de la edición 2020-2021 de José Joaquín Romero. Recientemente, ambos jóvenes recibían de su Hermandad de la Humildad las pastas para los escritos con los que anunciarán nuestra Semana Mayor en dicho acto de pregón que tendrá lugar en el Auditorio Pepe Marchena y donde también se entregará la distinción de llamador de plata a Ramón Carmona por su papel activo y su trabajo a favor de la Semana Santa de Marchena.